Te quiero mucho Te quiero mucho, mucho, mucho Amor es mío Tu amor que espera, que tanto quieres Amor caliente, amor de vero Yo estoy sincero cuando te falo Que solo tú me da pra ser Felicidad de veros en ti cuando te conocí Felicidad de veros en ti cuando te conocí Te quiero mucho, mucho, mucho Amor es mío Tu amor que espera, que tanto quieres Solo mío Te quiero mucho, mucho, mucho Amor es mío Tu amor que espera, que tanto quieres Solo mío Amor caliente, amor de vero Yo estoy sincero cuando te falo Que solo tú me da pra ser Felicidad de veros en ti cuando te conocí Felicidad de veros en ti cuando te conocí Te quiero mucho, mucho, mucho Amor es mío Tu amor que espera, que tanto quieres Solo mío Te quiero mucho, mucho, mucho Amor es mío Tu amor que espera, que tanto quieres Solo mío Te quiero mucho, 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 mucho Amor es mío Tu amor que espera, que tanto quieres Solo mío Te quiero mucho, mucho, mucho Amor es mío Sí Pin laugh